Es uno de los libros que tengo de, pues esto, pues justamente del Movimiento para la Conciencia de Krishna, tengo más. Y en este caso, pues un parágrafo introductorio que dice así. Estas páginas cuentan la historia de un maestro espiritual, precursor que comprendió el caos de la civilización actual y resucitó los valores espirituales frente a los materiales del consumismo y hedonismo que ahora dominan la sociedad. En este volumen encontramos a un santo que, indiscriminadamente, inspira a la gente que le rodea un propósito en la vida y les ofrece no una mera teoría, sino una manera práctica de vivir. Saligram Shukla, profesor de lingüística en la Universidad de Georgetown. Bueno, aquí, de alguna forma, pues ya nos resume, podríamos decir, la vida y el objetivo, la misión de la Prabhupada, ¿no, Barca? Sí, así es, o sea, es justamente lo que ha marcado mi vida, o sea, lo que dice él ahí con respecto a su misión es de lo que yo puedo dar fe.